México se ha ensombrecido a través del tiempo por algunos crímenes perpetrados contra figuras de la escena, balaceras, ajustes de cuentas y otros atroces sucesos, por muchos de los cuales aún siguen sin esclarecerse. Han cobrado la vida de figuras destacadas y otras emergentes como Trigo Figueroa, Charino Sánchez y Valentín Elizalde. Quedan varias historias de atentados de cantantes a manos del crimen organizado, como lo que ya hablamos en nuestro canal sobre la supuesta relación entre John Sebastián y el narcotráfico, que habría terminado con dos de sus hijos, Charino Sánchez y su ajuste de cuentas y la historia del Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Pero quedan muchas más por las cuales hablar, déjame en los comentarios cuál podría ser el siguiente caso y estaremos pendiente a tus sugerencias. En pleno 2007 las noticias conmocionó a todo un país. La cantante Saida Peña Arjona, de entonces 26 años de edad y con una prometedora carrera en la música, fue acribillada en la habitación del hospital donde se recuperaba de otra balacera. Pero, ¿qué ocurrió para que todo esto pasara? Esa pregunta se hicieron todos en aquel tiempo y hoy vamos a repasar la misteriosa muerte de Saida Peña. Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. La historia de Saida Peña comienza el 5 de marzo de 1951. Su madre Blanca Arjona le puso el nombre Saida Peña Arjona. Su madre la tuvo en su adolescencia con un hombre que ya estaba casado. Es debido a esto que se crió con sus abuelos para que su madre pudiera terminar sus estudios. Blanca Peña se esforzó tanto hasta que pudo conseguir un buen trabajo. Fue abogada y trabajó en el Ministerio Público de México por muchos años, pero algunas cosas cambiaron drásticamente. La abuela de Saida falleció cuando ella tenía tan solo 3 años. Desde ese momento su abuelo pasó a ser una figura paterna para la cantante, aunque de vez en cuando frecuentaba a su padre biológico. Ya cuando cumplió 13 años, la pequeña Saida tuvo otro hermano, ya que su madre se volvió a casar. Desde chica le gustaba jugar a ser cantante, pero nadie sabía que ese divertido juego de niños se transformaría en un camino al éxito. A los 16 años se incorporó a la banda femenina de Matamoros, donde se destacó por su voz y carisma. Fue allí mismo que conoció a Lupe Esperanza, el vocalista del grupo Bronco. Fue este hombre quien le enseñó varios trucos e impulsó su carrera musical. Su primer álbum como artista del elenco del disco Mozart, Balboa Records, fue lanzado en 1997. Lupe Esperanza le recomendó unirse a otros talentosos músicos del género regional para crear la agrupación Saida y los Culpables. Con esta banda fue con la que tuvo mucho éxito y popularidad en el norte de México y en las ciudades al sur de Estados Unidos. Fue entonces que firmaron con la disquera Mozart. Saida y los Culpables eran famosos por sus cumbias románticas y baladas sobre el amor y la pérdida. La canción Tiro de Gracia describe una relación fallida. Fue una de las canciones más populares de la banda. La canción de Contrabando fue grabada por primera vez por la banda y unos años más tarde se convirtió en un éxito discográfico para la cantante méxico-americana Jenny Rivera. Fue tanto el éxito de la agrupación que llegaban a tener tres presentaciones diarias. Se la pasaban casi todos los días en carreteras y diferentes ciudades. Así sucedió que la mala alimentación por exceso de trabajo le provocó a Saida problemas gastrointestinales que la hicieron detener a su carrera. Al mismo tiempo que a su abuelo le había dado un derrame cerebral y ella se dedicó a cuidarlo dejando todo por él. Después de alejarse un tiempo Saida tenía planes para el año 2007. Uno de ellos era volver a la música nuevamente. Pero lamentablemente sus sueños se verían atentados. El 30 de noviembre de 2007 asistió a un concierto acompañada de una amiga Ana Berta González. Al terminar el concierto se dirigieron al motel Mónaco. Todo parecía ir bastante normal hasta que de repente unos hombres entraron a la habitación y procedieron a intentar terminar con su vida disparando a quemarropa. Esa noche nadie sabe cómo sucedió todo con claridad y tampoco por qué. Lo único que hay es que en el hotel Mónaco ubicado sobre la avenida Rigotovar, la habitación número 11, fue el lugar donde ocurrieron los hechos. Luego de terminar los ruidos y la conmoción a las 11 de la noche la policía llegó al lugar. Al llegar se encontraron con dos personas sin signo vitales. Las autoridades encontraron a Ana Berta González, la íntima amiga de Saida Peña, que presentaba un impacto en el cuello, y a Leonardo Sánchez, un empleado del motel, con un impacto en el cráneo. Lo que nadie se esperaba es que también se encontraría a Saida Peña herida de gravedad. Sí, ella afortunadamente seguía con vida. Pero no por mucho, eso ya lo veremos, ya que las siguientes horas son determinante en su futuro. La cantante fue atendida en la misma habitación del motel, pero después fue trasladada al hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros para ser intervenida quirúrgicamente. Saida Peña Arjona presentaba un impacto que le entró por la espalda y le salió por la barbilla. Tuvo suerte de que no hubiera tocado ninguna de las arterias principales, pero la hemorragia era muy fuerte y perdió parte de su dentadura. Una cirugía de emergencia le salvó la vida y usando un respirador artificial fue trasladada a terapia intensiva. Pero fue durante su recuperación, poco antes de las 6 de la mañana del sábado 1 de diciembre de 2007, que otro sicario o quizás el mismo, entre comillas, misteriosamente burló la seguridad del centro de salud para entrar a la habitación y ejecutar su trabajo. Sin problemas, el asesino se acercó a la cama y la remató varias veces en el cuerpo. Esto ante la mirada aterrada de doctores y enfermeras que atendían a otros pacientes. El homicida huyó sin problemas y el caso se convirtió en un enigma hasta la fecha. Las autoridades buscaron a la madre para notificarla. Ella, que se había desempeñado por 20 años como agente del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia Estatal, estaba acostumbrada a esta clase de situaciones, pero nada la había preparado para esta pesadilla. ¿Pero cómo fue que aquel hombre entró y salió sin problemas? Bueno, se supone que un misterioso sujeto se internó en ese mismo hospital, en el cual ese hombre era parte de un escuadrón. Este se introdujo en las instalaciones del centro de salud e iba armado y, sin hacer ruido, entró en la sala de Saida Peña y la remató. La alarma alertó a la policía, pero 15 minutos más tarde, en las cercanías del Puente Internacional Puerta de México, la policía municipal reportó un vehículo abandonado en el que presuntamente huyó el asesino. La policía ministerial encontró en el interior del auto con placa de Texas un arma de fuego de calibre 380 sin huellas. De acuerdo a los datos proporcionados por los empleados del motel, las características del auto que entró a toda velocidad coinciden con el encontrado abandonado en el puente internacional. ¿Cuáles son algunas de las teorías que se han creado alrededor de este misterioso caso? El supuesto romance entre las dos chicas levantó especulaciones en los medios acerca de la orientación sexual de Saida, cuyas letras de sus canciones eran algunas en cierto sentido ambiguas respecto al rechazo social y el amor no correspondido. Según lo dicho por su madre a TV Azteca, Saida nunca le habló al respecto y ella no creía que su hija hubiera sido lesbiana. En tanto, algunos promotores afirmaron que Saida llevaba una vida discreta y que su relación sentimental más estable sería con la fallecida Ana Berta, con quien siempre se le veía en eventos y reuniones. Incluso trabajadores del hotel testificaron que las chicas ya se habían reunido ahí mismo en numerosas ocasiones. Tras la tragedia, la policía ministerial del estado se informó que buscaban a un México tejano cuya identidad nunca se hizo pública y presuntamente el agresor había sido pareja de Ana Berta, por lo que enfurecido, atentó contra Saida. En su momento se especuló que el presunto autor intelectual era miembro del cártel del golfo, por lo que sería muy difícil precisar su localización. Por otra parte, la madre de Saida, quien se desempeñaba en el Ministerio Público, se rehusó a aceptar que el móvil fuera un ajuste de cuentas pasional y presentó la teoría de que el crimen había sido perpetrado, sí, por miembros del cártel del golfo. Pero para vengarse directamente de ella, y es que a lo largo de dos décadas de trayectoria dentro de la procuraduría estatal, habían mandado a prisión a numerosos miembros de la organización. Las autoridades de Nuevo León apuntan a que no fue ataque al azar y que los músicos eran los objetivos. Otra hipótesis cuenta que el cártel del golfo lo hizo para alertar a las autoridades federales y localizar que la seguridad fuera mayor en esa zona, lo que equilibrarían la fuerza contra los Zetas. El caso de Saida se convirtió en una leyenda negra del regional mexicano y fue una muestra de hasta dónde puede llegar la impunidad en los grupos criminales en todo el mundo. Quedan varias historias de atentados de cantantes a manos del crimen organizado, como lo que ya hablamos en nuestro canal sobre la supuesta relación entre John Sebastian y el narcotráfico, que habría terminado con dos de sus hijos, Chalino Sánchez y su ajuste de cuentas, y la historia del señor de los cielos, Amado Carrillo. Pero quedan muchas más por las cuales puedes hablar. Déjame en los comentarios cuál podría ser el siguiente caso y estaremos pendientes a tus sugerencias.